Parece que es un sueño pero es tan real Me lo dice con esa mirada Cuando sus labios borran mis temores Y mis mañanas pinta de colores Parece que es mentira pero es verdad Ella es la estrella que guía mis pasos La que bailaba con la luna y en mi noche más oscura Bajó del cielo y se quedó en mis brazos Yo no sé lo que hiciste mujer, sanaste mis heridas Pero sé bien que yo te amaré para toda la vida Hasta que al final el tiempo nos alcance En cada momento yo voy a cuidarte Hasta que el sonido de mi voz se apague En cada melodía yo voy a nombrarte Hasta que el mar se quede sin marea Yo voy a seguir de amor a donde sea Hasta que allá arriba nuestro sol se apague A cada minuto yo voy a adorarte Yo voy a amarte Solo yo, solo yo De la tierra a la luna Y de la luna a Marte Yo no sé lo que hiciste mujer, sanaste mis heridas Pero sé bien que yo te amaré para toda la vida Hasta que al final el tiempo nos alcance En cada momento yo voy a cuidarte Hasta que el sonido de mi voz se apague En cada melodía yo voy a nombrarte Hasta que el mar se quede sin marea Yo voy a seguir de amor a donde sea Hasta que allá arriba nuestro sol se apague A cada minuto yo voy a adorarte Yo voy a amarte Solo yo, solo yo De la tierra a la luna Y de la luna a Marte Parece que es mentira pero es verdad Ella es la estrella que guía mis pasos La que bailaba con la luna Y en mi noche más oscura Bajó del cielo y se quedó En mis brazos Siempre en mis brazos Y en mi noche más oscura Gracias por ver el video.